Por decisión de un juez penal municipal con fusión de control de garantías de Buenaventura, Víctor Alfonso Ríasgos Castillo fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario luego que la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo simultáneo. Ríasgos Castillo fue capturado en flagrancia por una patrulla de policía el pasado 13 de marzo del 2020, cuando presuntamente se encontraba golpeando a su padre con puños y patadas y profería amenazas de muerte a su madre. Durante la investigación, el ente acusador evidenció que el hombre supuestamente habría obligado a sus padres a abandonar la vivienda que ocupan por miedo a las amenazas del asegurado. Aunque no se allanó a los cargos, el juez penal entregó al INPEC la orden de encarcelamiento para que Víctor Alfonso Ríasgos sea trasladado a la cárcel distrital y sus padres gocen de medidas de protección por parte de la policía. Gracias. 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 Gracias.